y y 50 gamer cuánto tiempo y más de un mes dos meses no sé cuánto ha pasado y así que hoy regreso con un nuevo gameplay al canal tal vez no sea nuevo para mí pero tal vez al canal sí y es doom si vamos a una partida rápida una partida de dos por equipos y ya soy prestigio 1 nivel 30 ya sé que no se dice prestigio o creo que sí decir siempre tengo esta base de caldo duri pero bueno cuánto tiempo madre mía willy y esta cosa no se tarda hombre hay un que te pasó pasó dos más de dos meses que te pasó cuéntanos que no dijiste que ibas a subir un bastante vídeo en tus vacaciones y todo en sí decir en primer lugar lo siento porque es cierto en cierto sentido como que dejar canal porque quería decir ya no quería subir vídeo quería jugar para mí mismo quería disfrutar el tiempo que tenía para jugar y en otra parte pues que los juegos que yo subí al canal como que no eran recibidos ahora somos 70 y algo de suscriptores y no me equivoco madre mía que ha subido la cantidad desde que no he estado aquí así que muchísimas gracias a los que estáis viendo este vídeo ahorita mismo a los suscriptores y los que no se han suscrito pues suscríbanse para que no se pierdan ningún vídeo nuevo de los que voy a subir y de hecho voy a comenzar a subir más gameplay seguido y está empezada está empezada esta partida y bienvenidos a doom ya sé que es el primer gameplay que subo al canal espero que se escuche todo bien tal vez soy un poco manco bueno ya lo mataron pero vi que no me dieron asistencia lo cual es raro así que bienvenido a doom es decir este doom fuerte al infierno no mentira de hecho la película es decir como no sabía nada del juego con la película de mí medio decente aunque no tenía nada que ver con el juego original no veo a nadie que raro es decir este juego así es vámonos doble dónde está el otro que leches muerto uno es hasta el otro vamos para arriba vamos a matar el tipo ese me van a matar no sí lo matí te tienes que mover ay tu tío ya sé que es un juego medio gore o sea que tiene mucho gore ya saben y no es algo que me guste pero hombre le da un toquillo mágico al juego no te creo como el matón bueno vamos ganando o empezaba empatado ahorita mismo no está tan mal tengo miedo que enfrezcan para atrás vámonos muérete hijo de su madre no tenía sniper creo que no es nivel 3 de no sé qué es decir este juego lo que más me gusta obviamente multijuego la campaña la voy a tratar de jugar aunque para ser deshonesto y esto ya lo saben mis amigos de campañas de juego no lo juego mucho porque en primer lugar pues lo quiero jugar así solito pues poner atención al a la historia quiero jugar un no sé un tiempo que yo tenga tiempo para dedicarme a la historia y así pues simplemente decir no me gusta así comprar un juego y jugar como obligado la campaña sólo por el portecito así así que prefiero jugarlo cuando no sé cuando tenga tiempo y me gustaría poner atención se cayó se cayó madre mía willy me tienen miedo imagínate bueno no me dieron asistencia y eso que le di a dónde están no venite 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 a dónde están bueno ya ganamos ganamos sé que no hice nada porque estaba empezando la partida pero bueno un pequeño intro ahí y está bien voy a jugar una partida más llevamos cuatro minutos ahorita obviamente nos tenemos primeros tres está algo raro de este juego pero me gusta decir es algo diferente a los chures normales o los chures de hoy así que por qué no así que fue lo que pasó iron cuéntanos pues no he subido vídeo por lo mismo por lo que había dicho y durante mis vacaciones pues hice una más que otras cosas aparte de mi vida cotidiana y en familia así que por eso no he podido subir vídeos si he estado jugando obviamente y créanme jugar jugar sí pero pues no he tenido tiempo pues para subir vídeos aunque si ya tenía esa perdón ese deseo de traer nuevos gameplays o sea nuevos juegos a la canal que de hecho ahorita tengo varios decir debería subir aunque sea una parte de cada uno para que lo veas más o menos por ejemplo ahorita doom es decir si le gustan de un país del enlace para que sepas y subir más vídeos frecuentemente si no quiero subir los mismos juegos de antes tal vez si uno más que otro pero no mucho y tengo varios ahí que les podría gustar así que doom es el primero ya se fueron tres jugadores espero que se venga uno y estas son mis armaduras tengo donde la personalización si tengo este que fue el primero que cree y este segundo que más o menos se semeja a airman por eso lo había hecho así por si no lo notaron ve rojito amarillo y hola la cosa en medio de luz bueno no sé bueno ya se estamos uniendo más personas que lo bueno hostia tío como como que tiene el traje de doom así clásico el del juego bueno no importa así que ya si voy a comenzar a subir vídeo más frecuentemente no muchos eso sí pocos tiempo es decir tendré que ver cuánto tiempo tendré que hacer cada vídeo depende también el gameplay por ejemplo que se lleve una partida normal de multijugador dura de 10 a 15 minutos y de campaña pues las campañas que tenía antes yo creo que la voy a anular porque ya las terminé por mí mismo así que perdóname así que campañas aquí en el canal en el canal creo que voy a subir una más que otra no completa sino así como misiones separadas simplemente para que en el juego para ver también si le gustan o no así que simplemente por eso por ejemplo de la campaña de finivorfo ya me la pasé el de guir es todavía no quiero ver cuál otro me pasa ya el de halo y los cinco por fin lo terminé después de un año y creo que sólo es así que comienza en tres dos uno imán activado el imán es que no tengo que necesariamente pasar encima de esas cosas sino que ya me traen aquí los objetos del mapa ya te vi papu asistencia vale por lo menos me dieron asistencia aquí veo a alguien asistencia también y por poco me mata me voy estoy mal herido no me tengo que irme estoy muy tocado y todo vida uy men me salvé ni sé cómo no ya sabía me todos ya muertos dos veces bueno no sé no no me he dado cuenta llevamos ocho minutos yo creo que este gameplay va a durar más máximo unos 20 la bfg se está aproximando que al principio no sabía que significaba la bfg pero ya después me enteré hijo de su madre me sustenmen como el transporte morirte buena por fin una runa demoníaca llega una runa mejor ni digo nombre y si eso es lo único que no me gusta de este juego obviamente se llama doom y si ese es el chiste de este juego cosechador enemigo ya saben así que me lo único que no me gusta pero ya lo demás es un juego decirse lo puedo pasar es un juego no es nada del otro mundo y para eso es un juego en general me asusté tu tío pensaba que pero un demonio muerto papu por aquí está el enemigo si no de rey vengase papito la cara donde está el otro donde están o sea una liquecita vengan men vámonos bajo doble ah me mataron buena bueno entonces agarre esas orbes orbes así se llaman creo si así se llaman entonces con esas orbes te convertimos en un demonio y así pues pateas a todo bueno muerto uy men rapidez acercándose asistencia ostras por la espalda no es que era común y vamos perdiendo lastimosamente 10 minutos llevamos otra cosa que por qué no he subido video es que la nueva cosa que le pusieron al Xbox como que cuesta más grabar con Twitch no sé por qué es decir si se puede simplemente es un poco incómodo la manera como se puede se graba ahora no es como antes no puede ser oh me lo transporté ah pues mira jaja me salvé otra vez es decir no he jugado mucho el juego simplemente soy prestigio porque cuando lo tuve el juego pues había doble XP y y no sé qué no puedo subir ahí men no sé qué es lo que tanto hacía o ganaba o lo que sea que ya subí de nivel tanto men ahorita está no puede ser así que están enviando cosas al teléfono por si escuchan algo que pita vámonos la doble quiero la doble vámonos el bienvenido a Doom tu tío es que es lo que me gusta es que se siente más varonil que Battlefield 1 ah y también ya no subió Battlefield 1 no puede ser porque cuando estuve vacaciones en cierto lugar lo estaba jugando hasta más no querer por decir así ay no puede ser bueno lastimostamente vamos perdiendo 11 minutos perdonen que el primer gameplay por decirlo así de del canal sea largo pero tiene que ser así granada uh se comió toda la granada tú tío que tanto me envían en el teléfono te apuesto que me están spameando a medio camino de la derrota me está spameando algo pero alguien pero no sé quién un número desconocido que leches perdonen tu tío perdonen por el teléfono pero está medio totito ahora muérete man totito le tendré que quitar el volumen al teléfono porque si sigue así hombre me va a volver no solo a mi loco falta una muerte y ya perdimos bueno perdimos pero oye creo que queda en primer lugar 22 mensajes de 23 totito pero que tanto me envían que es eso que son estos totito bueno ya hasta aquí el gameplay le dejo 12 minutos no es tanto tu tío ok así que ahí nos vemos tengo un cuidado hasta el próximo gameplay ya saben nuevos vídeos nuevos juegos y todo lo demás así que chao 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 para que sepan que no se han ido todavía del gameplay que se vendrán sorpresitas chao 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 Gracias.